Orlando Urquia, es martes y nos traes por supuesto los últimos detalles sobre Lisa. ¿Qué estatus tiene en este momento y hacia dónde se dirige? Adelante. ¿Cómo estás, carito? Pues excelente martes y Lisa se ha continuado fortaleciendo, como hemos estado dando lecimiento en estos últimos dos días. Continúa siendo una tormenta tropical, pero ya sus vientos, y vamos a verlo en las imágenes de satélite infrarrojo, vientos de 95 kilómetros por hora. Ahí lo tenemos en pantalla. Tiene un área muy extensa, con tormentas muy fuertes, que ya comienzan a afectar sectores de la costa del Caribe, de Nicaragua y de Honduras. Y esta situación, sobre todo en Honduras, sobre todo de la lluvia, va a estar extendiéndose en las próximas horas, va a estar afectando con fuerza, porque hay que insistir que un ciclón tropical no es un punto. Tiene áreas extensas de lluvia, de viento, incluso los efectos del mar pueden alejarse a cientos de kilómetros del punto donde se encuentra su región central, del punto donde en las próximas horas va a estar, o en los próximos días, durante el día de mañana, miércoles, va a estar tocando tierra. Ahora, la trayectoria, ¿qué es lo que indica? ¿Cuál es el escenario más probable en estos momentos? Pues se mantiene que va a estar tocando tierra en algún punto, todavía es difícil precisar ese punto, donde estará tocando tierra, pero lo hará en algún punto de la costa central de Belice. Eso sería durante la noche de mañana, miércoles, lo hará como un huracán categoría 1. Se está esperando una intensificación durante el día de mañana, miércoles, una intensificación de sus vientos de 140 kilómetros por hora, pero ojo, estos son los vientos máximos sostenidos. Esto, traducido en racha, pues estamos hablando de vientos incluso que pudieran acercarse a los 170, 180 kilómetros por hora, o sea, vientos equivalentes casi a un huracán categoría 3. Esto es en cuanto a la trayectoria, una vez que toque tierra, pues comenzará un proceso de debilitamiento, pero ojo, ese debilitamiento es en cuanto a los vientos máximos sostenidos que comentamos hace un momento. La lluvia es un elemento sumamente peligroso y que va a estar presente independientemente de la intensificación que va a tener Liza. Esa lluvia intensa va a afectar no solamente el punto de impacto en Belice, sino el resto del área del Caribe. Vamos a ver justamente el aviso de huracán que ya está vigente y que abarca toda la zona de costa, toda la línea de costa de Belice, pero más allá de Belice. También Chetumal, la ciudad mexicana que pertenece al estado de Quintana Roo, también tiene este aviso de huracán. ¿Qué significa esto? Que toda esta franja de costa tiene una alta probabilidad de recibir vientos huracanados. Estamos hablando de vientos que sobrepasan los 119 kilómetros por hora. Así que atención a la trayectoria que va a tener esta ahora tormenta tropical en las próximas horas huracán Liza de categoría 1. Vamos a seguir comentando sobre las lluvias porque justamente lo que muestran las simulaciones de radar es que esas áreas de lluvia están representadas con esas tonalidades rojas y barren prácticamente toda la costa, primero de Nicaragua, luego de Honduras. Y a partir de mañana esa lluvia se va a estar intensificando en la costa de Belice, también porciones de Guatemala y acá en el territorio mexicano, pues la costa de Quintana Roo tiene que estar muy atento a la evolución que va a tener este sistema porque independientemente, insisto, de la intensificación que va a tener, la lluvia va a estar presente. Insisto, independientemente de donde toque tierra, esas áreas de lluvia se extienden a cientos de kilómetros del punto de donde lo estará haciendo. Vamos a ver la segunda imagen porque quiero comentarle sobre las condiciones meteorológicas en Chetumal, una de las ciudades o la ciudad mexicana que va a recibir con más fuerza los efectos de Elisa, ya como huracán, eso sería a partir de mañana. Lo importante para Chetumal es la lluvia, ese es el elemento más peligroso, por eso se mantiene el riesgo elevado de inundaciones crecidas en ríos, en arroyos, es una situación que hay que estar monitoreando. Todavía estamos en tiempo de limpiar todo el desagüe, todas las áreas que puedan ser obstruidas por la basura que se ha acumulado, pues esto se puede limpiar para evitar justamente esto, sobre todo las inundaciones en zonas urbanas. Mañana miércoles va a ser el día más tormentoso en cuanto a las condiciones meteorológicas asociadas a Elisa y el miércoles, insisto, sobre todo durante la noche y estas condiciones de mal tiempo se van a trasladar también para el día jueves, sobre todo durante la madrugada y la mañana. Hace un momento, Carito, te comenté sobre la intensidad que van a tener los vientos, se espera que toque tierra como un huracán categoría 1. Insisto, este es el escenario más probable hasta este momento, pero hay que seguir atentos a la evolución de este sistema porque hay mucho combustible en el mar Caribe, las aguas están extremadamente cálidas y si logras robar toda esa energía puede tener una intensificación superior. Orlando, justo hablando sobre este crecimiento, esta intensificación, ¿qué efectos podemos esperar al que Elisa se convierta finalmente en un huracán? Es una excelente pregunta porque justo para dimensionar qué es lo que significa la clasificación que se utiliza para clasificar a los huracanes valga la redundancia, la Saffir-Simpson, vamos a empezar con la categoría 1, que es la mínimo, hay que recordar que la escala Saffir-Simpson va de un mínimo 1 hasta un máximo 5, justo cuando hablamos vientos de categoría 1 asociados a un huracán son vientos entre 119 y 153 kilómetros por hora, son vientos máximos sostenidos. ¿Qué se espera? Pues árboles, la vegetación más débil, árboles sobre todo de pequeño tamaño, detallo frágil, pues se ve rota y las estructuras más débiles, sobre todo techos que sean de láminas, se van a ver afectados con estas velocidades de los vientos y por supuesto el tendido eléctrico. Pero cuando hablamos de la categoría 2, y te comenté en su momento que podría incluso, no se descarta que los vientos en rachas pudieran aproximarse a la categoría 2, ahí sí hay que tomar más precaución, porque son vientos, incluso sobrepasan los 160 kilómetros por hora y algunas estructuras o las partes más débiles de la casa, como puertas y ventanas, hay que sí reforzarlas aún más, porque es sumamente peligroso con estas velocidades de los vientos, son las zonas más vulnerables cuando pasa este tipo de sistema meteorológico. Bueno, pues ahí está la información, sin duda seguiremos muy muy al pendiente de Elisa, mucho ojo, ya lo dijo Orlando, en especial Honduras, Belice, Guatemala, Quintana Roo, particularmente Chetumal. Orlando, muchas gracias por la información y te vemos pronto para darles seguimiento a este tema tan pero tan importante. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, carito, buen día.